¿Cómo tenemos la impresión de que hemos creado algo nuevo? De que lo que vamos buscando es la originalidad sobre todo. Hombre, como todos los géneros, siempre son engullidos y regurgitados por la industria una y otra vez. Pero bueno, siguen quedando cosas auténticas, que son la expresión de Letra Radio y eso nos parece maravilloso. Cuando una expresión artística viene de una expresión del alma, que es algo de verdad. No es un producto hecho por un mercader para vender muchos discos, sino que cuando es auténtico nos parece fantástico. No se trata de hacer apología de la delincuencia ni nada, sino que está bien que el arte sirva para reflejar una realidad social. Pero que en realidad nosotros tampoco buscamos kinky puro y duro, o sea que esto es kinky delia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!